Señores, y continuando con más contenido, y justamente en el concierto de aventura de ayer, el pelotero Wendel Rijo le pide matrimonio a su novia ayer en el concierto de aventura. El pelotero Wendel Rijo le pidió matrimonio a su novia Gabriela Batista durante la noche de ayer en el concierto de aventura. El jugador derecho de los Toros del Este aprovechó la ocasión para sellar su compromiso de pareja. Un antes y un después en mi vida, marcado en un concierto de aventura. Me caso con mi bebé chiquitita, el tiempo de Dios es perfecto, manifestó Wendel a través de su cuenta de Instagram. Wendel está con los Toros del Este desde el año 2014, cuando fue seleccionado en el segundo turno del draft de novatos de la Liga de Béisbol Invernal de la República Dominicana. Bueno, se inspiró el hombre ahí para... Vamos a ver este momento bello, fabuloso, retorno. ¡Aguya! ¡Ay mamá! y señores fue un momento lindo para gabriela qué mujer no quisiera esto dime qué mujer no quiere eso esto es uno de los momentos más importantes que una mujer espera para que tenga ni idea pero eso fue una puya no 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 es la realidad y no es para patarimos pero fue un momento que compartió Wendell Rojas dentro de sus redes sociales en Instagram el día de ayer decía que su compañera desde hace varios años entonces que decidió que será el momento ya que está en sus altas y bajas mucho antes de estar en los toros del este y también que él sintió que es el momento uno porque es fanática ya del grupo aventura decía él en un video en su story que estaba un poquito nervioso y todo y se llenó de valor entonces para ella fue un momento muy inesperado porque realmente ya habían hablado del tema él comentaba de casarse y empezar a tener planes juntos pero él quería agarrarla de sorpresa y ocurrió en el día de ayer y muchas felicitaciones para ambos en esta nueva etapa del matrimonio claro siempre hemos visto que los peloteros con sus esposas como que son muy o sea yo tuve entre los perfiles de los peloteros y ve siempre en la descripción de lo que la familia a la esposa el pozo de fulano se les le escriben mucho los peloteros como que son en esa parte familiar íntima ellos son muy los peloteros y algunos no todos tienen su pareja ya desde cuando estaban exactos y me he dado mucho cuenta en eso que siempre en los perfiles de ellos de instagram o de cualquier red siempre tienen en la descripción fue mi esposa es fulana a diferencia de algunos artista que no lo hacen porque hay pero lo que vemos es que lo por lo ya el ciclo de los peloteros algo ya más familiares yo tú me entiendes lo que la familia es más importante que cualquier otra cosa y obviamente es algo que de los peloteros habla muy bien de ellos tener sus esposas los hijos ese tipo de cosas porque sabemos que ganan mucho dinero y ese tipo de cosas y que pueden hacer y derrochar y respetan lo que es la familia supuestamente no son muy bonitos porque hay mujeres que se toman el riesgo hasta en contra de sus padres cuando están empezando estos muchachos claro cuando llegan ya tienen que disfrutar del pastel claro que vimos vimos mucho al principio vivo mucho de estos muchachos peloteros cuando empezaron a llegar yo me acuerdo cuando merceros una llegaba en un cibi chiquito aquí cuando empezó a jugar con los gigantes me acuerdo yo con lo que lo veía yo jugaba pelotas en el estado y lo voy a llegar en un cibi gris chiquito llegamos una hora prospecto de los miles y mira quién es una por ejemplo y estos muchachos siri que andan ya tú saben y tienen sus esposas desde esos tiempos y que juegan también de mejor equipo con los mejores equipos son los gigantes equipo respetado claro que no juegan la figura no prenden flas no prenden flas no se le moja la pluma ya